Miren este hermoso paisaje, que bonito que mira, estaba así bien opaco, bien nublado Bueno, está nublado todavía, pero ya salió el sol Ya tiene más brillo y más color el día Estas son las calles aquí en Virginia Ahí los dejo para que aprecien un poco esta belleza Gracias por ver el video